Pues aquí estoy ya en esta plaza de Cibeles, en esta puente, en esta diosa que se ha vestido totalmente de blanco de afición del Real Madrid para celebrar esta liga y para apoyar de cara a la Champions. Pues aquí estoy ya en esta plaza de Cibeles, en esta plaza de Cibeles, en esta plaza de Cibeles, ¡Ana Madrid! ¡Ana Madrid! ¡Campeones! ¡Campeones! ¡Gracias equipo! ¡Campeones! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cubeones! ¡Gracias! 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 ¡ставля la historia! ¡Gracias! 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 Yo no te voy a querer. Los quiero mucho. Hola Madrid. Yo tengo un sueño. Quiero bailar con Eduardo Camarena. Música maestro. Yo no hago nada. Los quiero más. Tengo una cajura. Lo siento. No bailar. No bailar. No bailar. No bailar. No bailar. No bailar. Como el به de estudio. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Quieres. Quieres. ¿No? Quieres. 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 Hoy quería bailar con el Camavinga, era mi sueño, conmigo, juro y ha hecho. Es de las emociones más grandes que he vivido en mi vida, el poder levantar la copa con la gente. Hoy es día para disfrutar y celebrar con mis compañeros, con la gente y vamos a ver qué pasa. ¿Cómo lo habéis vivido? Con mucha emoción volver a estar aquí celebrándolo con el Madrid. Hombre, no hay duda, volveremos, volveremos. ¿Qué jugador os ha gustado más o qué momento os ha gustado más de la celebración? Pues no lo sé, todos, la afición estaba muy alegre y ha sido mucho eso, sobre todo cuando han aparecido por allí, ha sido guay.